Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Montragon Ospina Hoy te voy a enseñar cómo instalar la aplicación Corechain o anteriormente BTSS Satoshi que es simplemente la minería en la red que te va a dar aquí unos buenos réditos y que ya pronto estará por la red principal Bueno, inicialmente a ti te envían ya sea tu WhatsApp, ya sea lo ves por redes sociales o lo verás aquí en la descripción un link para ingresar y realizar tu inscripción es este mismo link que tú ves ahí le das clic al link y te aparece esta pantalla que inicialmente está en inglés pues yo recomiendo que la pases a español aquí le buscamos y le damos español y ya va a aparecer en español ahora, te desplazas hacia abajo si quieres puedes leer lo que está aquí, listo, todo y le das registrar y comenzar a minar ¿qué te pide aquí? te va a pedir que ingreses tu email entonces por ejemplo yo ingreso un email digamos va a ingresar el mío aunque este ya está, pero vamos a ver qué me dice bueno, le damos el I a acepto le doy siguiente no le voy a dar aquí porque no quiero de pronto que me lo vaya a bloquear porque ellos están bloqueando ahora más que nada están bloqueando porque únicamente por un dispositivo se puede una cuenta entonces yo lo hago simplemente por esto para que ustedes vean cómo es al darle siguiente puede ser que te pida un cachet o puede ser que te pida validar por el correo porque pues anterior yo lo hice hace más de siete meses y era así en este momento puede ser que sea así entonces como te digo no lo voy a hacer porque no voy a arriesgar de pronto que se me caen mis monedas y pues me quedo sin monedas así de sencillo entonces no lo voy a hacer bueno después de hacer eso el sistema te va a llevar ya que verificaste el correo y todo el sistema te va a llevar a esta parte de descargas acá en la parte espérate ya lo busco él te va a llevar aquí donde dice en este momento hay 57 millones de descargas obviamente que todo el mundo no está participando esos 57 millones por ahí unos 10 o 15 realmente estamos trabajando porque todo el mundo pues no tiene la visión todo el mundo no está viendo lo que otros vimos ya hay gente que lleva trabajando aquí 3 años hay gente 2 años llevo 7 meses y pues ya pronto va a salir y es algo espectacular le damos aquí donde dice descarga Android no la vas a dejar aquí en Google Play porque pues si lo descargas pero no te va a salir funcional debes darle aquí en descarga Android cuando le das descarga Android simplemente lo que hace es que te pregunta que este tipo de archivo pueda dañar tu dispositivo le dices que es listo que ok por él no lo daña no te preocupes en algunos casos te dice que active el permiso para ejecutar la aplicación entonces simplemente te lleva la aplicación buscas donde está Core y lo activas te devuelve otra vez y ahí si lo descargas cuando lo descargas lo instalas y como lo instalas le das doble clic o le das clic y listo ya quedó instalado cuando él se instala ahí es donde vamos a esta parte que te aparece en tu escritorio con este nombre Satosh le damos ahí nos logeamos ah bueno pues inicialmente te salen las monedas desde el Bitcoin hasta la última que hay aquí aquí le vamos a dar mira si tú lo instalas por Google Play no te aparece este botón aquí que te estoy señalando que dice Mining no te va a aparecer entonces debes instalarlo como te dije bueno le damos Mining e inicialmente te va a aparecer aquí comenzar a minar le doy comenzar a minar me dice que debo iniciar sesión entonces le doy aquí iniciar sesión y aquí voy a colocar mi usuario y voy a colocar mi contraseña esperemos que sea esa esa no era listo a mí me desapareció porque pues yo ya hace rato llevo minando entonces pero a ti te va a aparecer algo aquí que dice otra vez iniciar al iniciar te va a llevar a la parte de validar bueno a mí tampoco esto me parece porque yo ya validé en la parte de validar o sea esto donde dice verificación aquí me dice que ya estoy verificado pero a ti te va a llevar a la verificación donde te va a preguntar tus rasgos de rostro o sea es importante que lo tengas en español si no lo tienes en español pues te va a salir en inglés aquí en idiomas tú le das español mira aquí en tú te metes aquí abajo donde dice bueno en este último icono de acá luego te metes a idiomas y en idiomas seleccionas español y ya cuando hagas la validación entonces comienzas a validar y él te da las instrucciones entonces te dice que muévete a la derecha que a la izquierda que baja la cabeza que sube a veces que saca la lengua bueno cositas así entonces y si se aparece a mí también me dio risa pero es que es chistoso ya si todo sale ok te dice que ha validado y ahí si te va a dejar aquí que es donde ya inicias en el otro video que te comparto que dice soy nuevo en Satoshi como inicio ahí te estoy explicando cositas para que se estuven todas esas cosas aquí únicamente es como instalarlo desde la invitación que te hace la persona que te mostró este si todavía alguien no te ha mostrado pues puedes registrarte desde mi link que te dejo ahí en la descripción bueno amigo en mi canal hay más videos hablando sobre este tema excelente tema ojo con eso esto no es estafa esto no es scan esto no es robo nada de eso esto simplemente es una nueva moneda que salió a la par de Satoshi con mejores prestaciones y que si tú aprovechas vas a tener buenos resultados muchas gracias por tu atención a la par de Satoshi a la par de Satoshi Gracias.